Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Las expresidentas municipales de Huetamo, Dalia Santana Pineda y de Páscuaro, Salma Carrón Cervantes Fueron ingresadas al Centro de Redaptación Social David Franco Rodríguez de Morelia Ahí se reunieron con Arquímedes Oseguera, Edil de Lázaro Cárdenas Quien ya se encontraba recluido en dicho penal desde el pasado 30 de abril Acusado de extorsión y secuestro Y ahora se suman delitos por delincuencia organizada y contra la salud El proyecto original es que estaría en el Cerezo Mil Cumbres El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Recalcó que los funcionarios públicos que incurran en actividades delictivas Deberán responder ante la ley como fue el caso de los exalcaldes de Lázaro Cárdenas y de Huetamo Y ahora más recientemente el de la alcaldesa de Páscuaro Sé que la tiene detenida y además se va a sujetar a proceso en las próximas horas por parte de la PGR Y nosotros vamos a contribuir en ese ejercicio Será la propia procuraduría la que tenga que decir en qué términos o cuál es su situación legal Y nosotros respetaremos siempre los procesos, sobre todo los que tienen que ver con asuntos de competencia federal Los exalcaldes están en custodia en el penal y será en las próximas horas que el juez cuarto de distrito emita su resolución Para Quasar TV, Sandra Sainz